Tres organizaciones sociales de Los Ríos se adjudicaron recursos para la ejecución de proyectos del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones y Asociaciones de Interés Público, cuyos cheques fueron entregados en una sencilla ceremonia precedida por el Intendente Regional. El financiamiento de las tres iniciativas asciende a más de 8 millones de fondos que son administrados por la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, entidad que estará a cargo de velar por el correcto uso de los recursos. Las organizaciones beneficiadas son la ONG Conservación Marina, que realizará el primer encuentro de educación para el desarrollo sustentable de la región de Los Ríos, la ONG Asociación de Voluntariado Internacional Mujer Educación Desarrollo Vides, con sus colonias de verano Vides Blanco 2013, y la Agrupación de Mujeres Jefas de Hogar de Río Bueno, que llevará a cabo el proyecto denominado Fortalecimiento del Emprendimiento y Desarrollo Personal de las Mujeras Jefas de Hogar del Ranco. Estamos en la presencia de un fondo que busca impulsar el desarrollo de organizaciones no fundamentales que apoyan el desarrollo de nuestra región. Hemos tenido, cierto, hoy día un concurso en el cual estamos aprobando el desarrollo de iniciativas relacionadas con educación ambiental, con el trabajo de jóvenes en la comuna de Lanco, pero también con el trabajo de mujeres jefas de hogar. Por lo tanto, una diversidad de proyectos que justamente va en la línea que nos ha encargado nuestro presidente Sebastián Piñera de fortalecer el desarrollo desde los chilenos y las chilenas, sobre todo del territorio y el trabajo de la sociedad civil. Que es muy importante porque así como se crea capital, como se crea desarrollo, muy contento de esta iniciativa del Ministerio de la Secretaría General de la República. Por lo tanto, a seguir impulsando este tipo de iniciativas, a invitar a otras organizaciones a postular, porque estamos en esta vía para seguir trabajando. Por su parte, Rosa Obreque, representante de VIDE Chile, dijo que los recursos recibidos servirán para financiar las colonias de verano, que por estos días realizan en la Escuela Enrique Felmer de Lanco, donde por espacio de dos semanas atienden a más de 100 niños y jóvenes de esa comuna.